Hola, hola, hola amigos, soy Miguel Mendoza, bienvenidos al programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional tres veces a la semana, los días lunes, miércoles y viernes. Voy a arrancar con la noticia del día, de los últimos momentos, y es que ya se conoce el rival que tendrá el Real Estelí en la Conca Champion. El torneo de clubes del sector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El Real Estelí, el Tren del Norte, que se gana el derecho de participar en este torneo después de su gran trabajo en la Copa Centroamericana, en donde disputó la final contra la Liga Deportiva La Juelense, se enfrentará en primera fase de la Conca Champion, nada más y nada menos que contra las Águilas de la América. El equipo de Televisa, uno de los más populares de todo el continente y de los que tiene una de las mayores aficiones de México. Ustedes saben, la rivalidad y los duelos de la América contra las Chivas del Guadalajara, pues bien, será contra el América, un equipo que está disputando la fase final del torneo en México. Ese será el rival que tendrá el equipo que es dirigido por Otoniel Olivas, el director técnico de los Estelianos que alcanzó la primera final a nivel de Centroamérica para un equipo nicaragüense. Dos partidos, una de ida y el otro de vuelta. Aún falta que definir los días que se van a realizar estos encuentros, pero lo bueno es que el partido del Estelí contra las Águilas tendrá mucha cobertura periodística. Que los medios de comunicación mexicanos, por supuesto, le darán una tremenda cobertura. Que habrá seguimiento y que se sabrá en México sobre el Real Estelí. Bueno, no es la primera vez que el conjunto esteliano se enfrenta a uno de los equipos más populares de México. Ya lo ha hecho en torneos anteriores, pero esta vez en la primera fase de la CONCACAF. Ahí estará chocando en dos partidos. La primera fase de la CONCACAF se va a jugar del 6 al 29 de febrero. Y ahí van a alcanzar en ese lapso estos dos partidos. Claro que será transmitido en México. Claro que habrá una audiencia tremenda. Es el equipo de Televisa. Llegarán una cantidad de periodistas a Nicaragua en el partido que se celebre en el Estado de Independencia. Todo esto se lo ha ganado el Real Estelí por su buen trabajo a lo largo del año. Obviamente el América es amplio favorito. El día de hoy en este sorteo dio como resultado ese doble partido del Tren del Norte contra el América. También se pudo enfrentar a Monterrey, a los Tigres, Filadelfia, Toluca, Guadalajara, Orlando City, Nashville, Cincinnati, Nuevo England y Houston. Pero bueno, el sorteo dio que será contra las Águilas de la América. Veremos el comportamiento que tienen. En el mes de febrero habrán dos cosas interesantes. Estos dos partidos del Real Estelí y la participación de Nicaragua en la Serie del Caribe de Béisbol a celebrarse en el Estadio de los Marlins. Por lo tanto, ese segundo mes del próximo año habrá mucho ambiente deportivo en los dos máximos deportes que tenemos en Nicaragua, como es el béisbolero y el futbolero. Hoy, entonces, este fue el resultado del sorteo celebrado para definir cuáles son los duelos entre 22 clubes del área de la CONCACAF. Hay cinco sembrados, entre ellos el equipo donde milita Lionel Messi, el conjunto del Inter de Miami. Como fue campeón de la League Cup, entonces ellos están sembrados para los octavos de final. Hay cuatro países más que están sembrados. Uno de ellos es donde participa Lionel Messi. Los otros son el Pachuca, campeón de México, el Colombo, campeón de la MLS, el alajuelense, el campeón de Copa Centroamericana y el Robin Hood de Surinam, que obtuvo el título a nivel del Caribe. Esos son los cinco sembrados de los 22 en estos duelos de ida y vuelta. Van a salir 11 más para llegar a 16 y tener los partidos de octavos de final de la CONCACAF. Veremos entonces qué tal le va al conjunto del Estelí. Pues viene de sorprender en el área centroamericana, en donde le ganó a varios equipos de leva, incluyendo al Zapriza y al Olimpia, que venían de imponerse en la Copa Centroamericana anterior. Nos vamos al Béisbol de Grandes Ligas y es que ya se está hablando hasta dónde estarán subiendo los boletos para el juego inaugural de los Doyers de Los Ángeles en las Grandes Ligas de la próxima temporada, ya teniendo a la superestrella japonesa Shohei Otani. Resulta de que hay muchas noticias que indican de que los boletos de manera oficial han subido hasta los 472 dólares para el primer partido en el estadio de los Doyers, primero del japonés con el uniforme del conjunto de los Doyers. Pero hay otras informaciones que indican que los boletos para estar de pie podrían estar costando 900 dólares en el estadio de los Doyers. Y dicen que desde ya en reventa se podrían encontrar de 3000 a 9000 dólares. Ustedes se imaginen, 9000 dólares por un partido. Por supuesto, recuerden de que los Doyers de Los Ángeles van a tratar de sacarle el jugo con la taquilla a ese supercontrato con Shohei Otani, que logró el arreglo más lucrativo en toda la historia del deporte, 700 millones de dólares por un total de 10 años con los Doyers. Aunque la mayoría de ese dinero se pagará en diferido, ya incluso años después, cuando ya se haya acabado el contrato, el dinero lo estará recibiendo hasta cumplir los 51 años. Shohei Otani con una serie de arreglos que hizo con los Doyers para que ellos pudieran tener plata y seguir haciendo contrataciones y construir un equipo que lo lleve a la post temporada y por qué no a ganar una serie mundial con Shohei Otani. También hay otros japonés que después de la firma de Otani es el hombre que está haciendo mover el mercado de la agencia libre como es Yoshinobu Yamamoto, un pitcher japonés, pitcher derecho de 25 años, que ha ganado el MVP más valioso y también el Sayon de la liga japonesa y que es el pitcher con el mayor valor del mercado en estos momentos. Probablemente esté recibiendo un contrato de 300 millones de dólares y hay cinco equipos que lo buscan con la chequera lista. Toyers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston y el equipo de los gigantes de San Francisco. Dicen que son los cinco que han hecho la más grande oferta, o sea, cerca de 300 millones, o por qué no, esta cifra para pagársela a este japonés Yamamoto, que dicen que es una superestrella y va a ser un pitcher que rápidamente se va a consolidar en el béisbol de grandes ligas. Veremos con quién se va. Otani quisiera que se quede con los Doyers y, por supuesto, si esto se da, sería el lanzador del primer partido de los Doyers con Otani siendo uno de los principales bateadores. Pero como designado, porque no podrá lanzar y tampoco estar en los jardines por aquello de la recuperación que está teniendo que cumplir de una operación en su brazo derecho. Hoy la sorpresa del día, la derrota del Barcelona en el último juego de la ronda de grupos de la Champions ahí en Europa. Perdieron tres goles a dos ante el Amberes en Bélgica. Hizo el ridículo el equipo de Xavi. Clasifican a octavos de final los del Barcelona, pero con esta afrenta de perder en Bélgica ante un equipo suave, un equipo flojo, un equipo sin muchos recursos. Pero bueno, les ganaron el día de hoy. Han clasificado, pero con la vergüenza de perder este último desafío. Los 16 equipos que ya se han clasificado a los octavos de final de la Champions ahí en Europa son el Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Cuatro por España. Hay tres de Alemania, Bayern, Borussia y Leipzig. También hay tres de Italia, el Inter, el Napoli, el Lazio. Después está el City y el Arsenal de Inglaterra. Copenhague, el Eidobel y también clasifica el Paris Saint-Germain y el Porto. Estos son los 16 equipos que se han clasificado para los octavos de final de la Champions. Hay que recordar que el Real Madrid se fue invicto. Hay partidos, hay triunfos y fue el equipo que encabezó su grupo y ahora se habla. Es uno de los favoritos para ganar la Champions. Veremos si otra vez repite el conjunto. Como hace un par de años lo logró el equipo blanco, el equipo del Real Madrid. Mientras tanto, en el Béisbol Nacional, el conjunto del Bóer ya está prácticamente eliminado. Quedan pocos partidos para cumplir la etapa regular. En el primer lugar está el Chinandega con 16 y 11. Después le sigue León, el Rivas, el Tren del Norte está en la cuarta posición. Y el Bóer, que ha ganado solo 9 partidos y 18 derrotas a 7 juegos de distancia. El primer lugar y ya casi eliminado. Hoy los partidos que se iban a realizar allá en Nicaragua. León, Rivas, los Tigres contra el conjunto del Tren del Norte. Los dos desafíos. Y hay cuatro candidatos para ser manager de la selección de Béisbol. Que estará en la serie del Caribe aquí en Miami. Hay dos extranjeros que son Joel Fuentes, el manager del Bóer. Y Lenín Picota, el panameño manager del conjunto del Chinandega. Y hay dos nacionales que también se barajan. O Sandor Guido, que ya fue manager de la tropa nacional. O Aníbal Vega, que viene de ser su campeón en la U23, el torneo premundial que se celebró en Nicaragua. Veremos cuándo se deciden quién será el manager de la selección. Este torneo de la serie del Caribe del 1 al 9 de febrero en el estadio de los Marlins. Y en donde seguramente Nicaragua contará con mucho público, mucha asistencia nicaragüense a este torneo que se viene. Donde hay seis partidos garantizados. Nicaragua se enfrentará a Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México, Panamá y Curaçao. Son los seis partidos fijos fijos que tiene Nicaragua en esta serie del Caribe. Así llegó el final de este programa de Noticias Deportivas aquí en Darío Medios Internacional. Denle like, coméntenlo y compártanlo. Y por supuesto, suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Muchas gracias a todos.